Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, martes 23 de agosto. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este martes. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. A diario estás llena de ideas muy novedosas e interesantes. Aries. Aunque tu inseguridad te impide exponerlas en tu trabajo. Sin embargo, hoy deberías intentarlo. Sigue explorando nuevas opciones y proponiendo nuevos proyectos si lo que quieres es promocionarte. Si no lo haces, siempre te quedarás en el mismo sitio. Hoy alguien cercano que atraviesa un momento delicado en su situación de pareja puede pedirte consejo. Has vivido algo parecido y puedes aconsejarle desde la experiencia. Aries. Ayúdale en lo que puedas a diario. Y si actualmente tienes ciertas dudas sobre la persona que está a tu lado y necesitas que te vuelva a explicar. Algo que no te ha quedado claro. Hoy hazle las preguntas adecuadas y no te mantengas en la incertidumbre. Busca respuestas hasta que las halles. La sinceridad es algo imprescindible en una pareja. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Hoy planteate que quedarte estancada en la rutina de diario nunca te aportará nada que valga la pena, Tauro. Lo que te hará progresar es ir superando etapas. Vas madurando, cambias física y mentalmente, y lo que te parecía bien en cierta época deja de parecértelo en la siguiente. Es normal y no debería preocuparte. Lo que has de hacer es aceptarlo y entrar sin recelos en esta nueva fase tan prometedora. Si se te ha cerrado alguna puerta, agobiada Tauro, date cuenta de que otras muchas se te están abriendo a diario y está al llegar un nuevo trabajo y nuevas oportunidades muy ventajosas. Si estás pasando por un desengaño amoroso, hoy es el momento de cambiar de actitud y dejar el pesar atrás. Estás entrando en una nueva etapa y viene llena de amor, seguro. Tu número de la suerte es el 18. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Hoy en el trabajo podrías encontrarte con una situación inesperada que te desconcierte, Géminis. Procura reaccionar rápida y positivamente, con ánimo de adaptarte a ella. A diario deberías ser más tolerante, menos que jica y más dispuesta a los cambios, sobre todo en este entorno. Tal vez te comuniquen que algo que había solicitado no tiene una respuesta positiva o puede que hayan colocado a otra persona en un puesto al que tú aspirabas. No te desanimes bajo ningún concepto porque habrá más oportunidades para ti a diario y tal vez mejores. De hecho, siempre crees que te falta preparación, inquieto Géminis. Trabaja desde hoy mismo en ello y confía en que todo irá bien. El amor ahora también se presenta esquivo y tendrás que esperar un poco hasta que llegue tu príncipe azul, pero esta espera valdrá la pena. Tu número de la suerte es el 27. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Si hoy, cáncer, te enteras de un rumor que te atañe, no te desmorones ni lo conviertas en una tragedia. Normalmente la gente que a diario chismorrea lo hace por envidia. Ignora a estas personas que no han de tener ninguna presencia en tu vida. Aunque el rumor fuera cierto, tampoco deberías preocuparte ni venirte abajo. No hacer ningún aprecio es la mejor respuesta. Pero parece que puedes tener el día completito porque quizá tengas un pequeño conflicto con alguien a quien realmente aprecias. No tiene por qué afectar vuestra amistad. Si ha sido un error tuyo, pide perdón sin pensártelo dos veces. Cáncer. También en el ámbito laboral hoy puede haber novedades. La presencia de alguien nuevo te hará temer que te haga sombra. No será así, al contrario, te será de gran ayuda diario. Tu número de la suerte es el 36. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, te sientes cansada de lo que has estado haciendo a diario hasta ahora y esto te está frenando en tu progreso profesional. Sal de esta situación como sea o te absorberá como si fueran arenas movedizas. Empieza a pensar en cómo puedes dirigir tus pasos para que te lleven a tu objetivo. Piensa en lo que te motiva y muévete en este sentido, avispada Leo. Pronto te darás cuenta de que estás en el buen camino y esto supondrá un estímulo diario para seguir. También tendrás hoy que tener paciencia si preparabas una mudanza o un viaje. Se hará esperar un poco más de lo que tenías previsto. En el amor, no quieras que tu pareja esté en todo de acuerdo contigo. Sería de lo más aburrido. Solo es importante que estéis unidos en lo esencial. Tu número de la suerte es el 45. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Si esperabas un aumento de sueldo que no llega o te están regateando el dinero de unas horas extra, Virgo, no te rebotes ni aflojes en tu trabajo diario. Sigue ofreciendo la misma calidad y en el tiempo acostumbrado. Ya llegará el momento en que todo esto se verá compensado. Lo otro solo te traería más problemas a diario. Hoy puedes tener un encuentro casual con alguien que quizás se convierta en una gran amistad o en algo mucho más profundo. Presta atención y disponte a entablar conversación o responder a alguna pregunta de un desconocido en la calle, en una tienda o en el bus. Si eres de las Virgo que está en una relación y no consigues perdonar un desliz de hace tiempo, ya deberías tenerlo superado. O esto o no seguir junto a él si el recuerdo te hace daño. Tu número de la suerte es el 54. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy, Libra, te levantarás con la mente hiperclara y una decisión que estabas aplazando a diario porque no tenías seguridad. Ahora te parecerá obvia. Has hecho bien en esperar cuando no estabas del todo segura. No siempre es momento de lanzarse. A veces hay cosas que necesitan una reflexión profunda o que te llegue la respuesta a la mente como un rayo de luz. Buen momento para hacer cambios en tu hogar. Siempre es positivo renovar y arreglar los desperfectos. Te sentirás más cómoda y no se te caerá la casa encima a diario como te empezaba a pasar. En el terreno sentimental, Libra, estás en un buen momento para volver a creer en el amor. Esa persona a la que has conocido hace poco tiene todo lo que buscas. No huyas de la felicidad. Date hoy otra oportunidad. Tu número de la suerte es el 63. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Tu trabajo ahora está estable y tranquilo, Scorpio. Pero has de estar atenta a todo lo que sucede a diario en este ámbito y dispuesta a tomar decisiones, porque parece que estás acomodándote y evitando cualquier responsabilidad. Esto es negativo para tu avance. Adopta una nueva actitud hoy mismo. Aunque de momento todo esté en calma, has de seguir preparándote para cuando lleguen oportunidades a tu vida. Hoy puede reaparecer en tu vida alguien que fue muy importante en tu pasado. Si actualmente te hallas en una relación estable, recuerda que no está bien cruzar ciertas líneas, Scorpio. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No seas injusta. Es posible que tu actual relación te esté agobiando un poco a diario, pero esto no es disculpa. Soluciona esto último y luego haz lo que quieras. Tu número de la suerte es el 72. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Tu exagerada modestia, Sagitario, hace que a diario te pisen otras personas que valen mucho menos que tú. Hoy puedes tener un episodio en el trabajo por este tema. Quizá no sepas controlar a alguien que está haciendo las cosas mal porque no tienes autoridad sobre esta persona. Esto te puede valer una regañina por parte de tus jefes. Ellos esperan de ti que muestres capacidad de mando y que no guardes silencio en situaciones así. Si eres de la Sagitario que está en busca de empleo, acepta el que te pueden ofrecer hoy, aunque no esté a la altura de tus conocimientos. Ya aprenderás. En el futuro podrás prosperar y mucho dentro de esta empresa. Sentimentalmente, si has conocido a alguien que te interesa mucho, muéstrate a diario tal como eres. Le gustará mucho tu esencia y tu personalidad. Tu número de la suerte es el 81. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si hoy has decidido mejorar la calidad de tu trabajo, Capricornio, empieza por leer más. No solo libros, también periódicos, revistas, folletos, todo lo relacionado con tu profesión. Busca a diario material en internet, recíclate y ponte al día. Busca información porque te dará la clave para destacar en lo que haces. Estás en un muy buen momento profesional, Capricornio, y has de estar preparada para cualquier eventualidad que pueda suponer progreso en el futuro inmediato. A nivel sentimental, probablemente estés atravesando una etapa en la que a diario necesitas estar a solas. Sin embargo, hay alguien en tu vida a quien has conocido recientemente y que tal vez hoy mismo te pida salir juntos en plan serio. Si no te ves capaz de dar este paso todavía, díselo claramente. No hagas aquello de alejarte sin dar explicaciones. Tu número de la suerte es el 90. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Si hoy te proponen un cambio de actividad en tu empresa, Acuario, acéptalo sin recelo porque será muy positivo para ti a diario y te hará avanzar profesionalmente. En el ámbito sentimental, el amor está muy presente en tu vida y lo tienes todo para conservarlo junto a ti. Tal vez antes no se han dado todas esas condiciones que ahora reúnes. Si existe alguien a quien has conocido recientemente y con quien sientes que tienes una buena conexión a diario, Acuario, quizá estés dudosa porque él no ha tomado ninguna iniciativa. En lugar de persistir en tus dudas, proponle salir. Ten por seguro que aceptará porque tiene tanto interés como tú. Y si eres de las Acuario que está en pareja desde hace tiempo, no dejes pasar el día de hoy sin decirle a tu chico lo importante es en tu vida. Tu número de la suerte es el 99. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisis. Si el trabajo escasea o te encuentras sin empleo, Pisis, recuerda que aparte de la tarea a la que te has dedicado, siempre posees muchos talentos que podrías explotar más. Quizá hoy mismo te salga una oportunidad que estarás tentada de rechazar porque no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta ahora a diario. Se trata de algo que no solo puedes hacer perfectamente, sino que además te gustará. No te cierres en banda y busca otras formas de generar dinero. En el amor, si recientemente has conocido a alguien que te ha ilusionado, hoy ya estás viendo que seguramente esto no prosperará, desilusionada Pisis, pero no te desanimes ni creas que eres incapaz de mantener a diario el interés de alguien. No será la última persona que llegue a tu vida, vendrán otras incluso mejores. Tu número de la suerte es el 00.